Machado manifestó que el problema económico que actualmente presenta el país presuntamente se debe al desfalco de las empresas petroleras por parte de los representantes del mandatario nacional. De la misma manera calificó la reducción del cupo electrónico como una falta de respeto a los venezolanos. Agarraron los dólares, se robaron los dólares, regalaron lo que quedaba, Arruinaron PDVSA señores porque el hecho que han arruinado PDVSA y arruinado el país es que ahora incluso están raspando las reservas públicas empeñando el dólar, el oro, empeñando el oro. Estas declaraciones fueron ofrecidas durante la visita de la diputada del estado Anzuategui donde hizo oficial el apoyo al candidato de Voluntad Popular Armando Armas. Asimismo María Corina Machado expresó que presuntamente es ilegal ese ascenso que se le dio al mandatario regional en la Fuerza Armada Nacional. Yo como ciudadana y como diputada confío y deseo que Armando Armas y Omar González den esta lucha por los venezolanos conmigo porque los conozco, he visto su trayectoria y sé lo que Venezuela necesita en esta hora de sus dirigentes y de sus diputados. Desde el municipio Urbaneja, María Fernanda Méndez, Enzuategui Noticias.